Música Somos unos convencidos que la tecnología bien utilizada es un dinamizador enorme del desarrollo de las competencias que requieren los ciudadanos del siglo XXI. La capacidad de investigar, la capacidad inclusive de trabajar en equipo a través de las redes, la capacidad de obviamente manejar las tecnologías, la capacidad de tener interrelación con el mundo a través del Internet, son todas competencias que se pueden dinamizar desde el uso de las tecnologías y pues también desde ya el cursar los programas virtuales. Música Música Música